Oh Dios mío, creí que no existía, que eras fábulas creadas por la gente. Pero sé que tú eres real, te siento en mi sed, te quiero encantar. Pero sé que tú eres real, te siento en mi sed, te quiero encantar. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, ahora sé por qué me perdonaste, no querías que yo me perdiera. Humillado reconozco mi error, soy un pecador, soy un pecador. Y humillado reconozco mi error, soy un pecador, soy un pecador. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Él se fue a preparar morada, y con Él me ha dado la victoria. Así soy fiel, así soy fiel, sé que llegaré, sé que llegaré, sé que llegaré, al trono de su gloria. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya. Gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová. Como las airas, como las airas, como las airas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansaran, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová.